Una grave situación está afectando a los vecinos del sector Brisas de San Miguel en calle 25 y 26 Oriente con 4 Sur en Talca, debido a que el dueño de un predio industrial aledaño a sus viviendas arrendó el terreno a una empresa que a su vez instaló allí un centro de acopio de papeles y cartones acumulando gran cantidad de ese material expuesto al aire libre. Los vecinos denuncian que la exposición al sol de los cartones es en primer lugar un riesgo grave de que se inicie y propague un eventual incendio, aunque la empresa cuenta con un sistema de riego automático pero que es insuficiente. A ello se suma la presencia de ratones en toda la zona afectando con ello a los vecinos y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ante denuncias ciudadanas, la Secretaría Regional Ministerial de Salud llevó a cabo una fiscalización en terreno a cargo de personal de acción sanitaria. Esto arrojó como resultado que la empresa no cuenta con permiso sanitario y tampoco con un estudio de impacto ambiental, por lo cual se instruyó un sumario sanitario. Sin embargo, se descartó la clausura por cuanto el operador cuenta con un supuesto certificado de desratización y de seguridad ante incendios. La jefa de asuntos corporativo de CMPC reconoció que están trabajando desde abril de 2022 sin ningún tipo de permiso. Eso lo confirmamos en la municipalidad, de que no cuentan con permiso de edificación y tampoco patente comercial. Por lo tanto, llevan muchos meses en ilegalidad, afirmó el concejal de Talca, Patricio Mena. En base a una orden de investigar por el delito de tráfico en pequeñas cantidades de la ley 20.000, emanada por la Fiscalía Local de San Javier, que daba cuenta de una persona que comercializaba droga en un domicilio de la comunidad ubicado en la villa Los Viñedos, detectives del equipo Microtráfico Cero de San Javier lograron acreditar lo denunciado, confirmando que una persona se dedicaba a vender drogas en las intermediaciones de su domicilio particular. De esta manera, el fiscal a cargo de la investigación gestionó una orden judicial de entrada y registro, lo que se materializó en horas de la tarde del lunes, incautando 128,89 gramos de clorhidrato de cocaína, 7,99 gramos de cannabis a granel y dinero en efectivo, siendo detenido un hombre de 36 años. En otro procedimiento, detectives del equipo de la Bricrim San Javier lograron acreditar venta de drogas de un hombre adulto en su domicilio particular, ubicado en el mismo sector. Por lo anterior, se gestionó con el fiscal a cargo de la causa una orden judicial de entrada y registro, pudiendo incautar 8,95 gramos de cocaína base, 2,79 gramos de cocaína base a granel, 14,12 gramos de cannabis a granel, además de dinero en efectivo y otras especies, siendo detenido un hombre de 42 años. La semana pasada, la Ceremi de Salud Gloria y Casa sostuvo un encuentro con lugareños y trabajadores del Hotel de Panimávida, ubicado en la comuna de Colbún, para explicarles antecedentes respecto del proceso de fiscalización que lleva adelante el organismo, luego de que el recinto se detectara una serie de irregularidades que permitieron decretar la prohibición de su funcionamiento. La autoridad detalló que se han tomado más de una muestra. La muestra de agua inicial era para ver si era óptima para el consumo humano, y eso dio que no era apta para el consumo humano y posteriormente se logró tomar muestras para detectar la bacteria legionela, la cual resultó positiva. El lunes finalmente sí pudimos tomar las muestras, de las cuales esperamos el resultado dentro de la semana o principios de la próxima, lo que podría dar lugar a que levantemos la prohibición de funcionamiento y que el hotel pueda seguir funcionando con agua potable. En este caso de Pozo Clorada, no así con las aguas termales, puesto que no hay un proyecto para su uso en carpeta A, finalizó la autoridad sanitaria.